Bueno, ahora sí que hay harta información para el día de hoy, del fin de semana. Estuve Lupe, te fuiste a Pachuca el viernes. Estuvimos en Pachuca, así es, en la jornada 9 de la Liga de Nuevos Talentos, donde estuvo jugando Cañoneros de Campeche. Ahí viene, ¿no? Bueno, la verdad, la verdad, en el centro universitario de fútbol, ahí en Pachuca. Qué bonito lugar, ¿no? Bueno, pues Cañoneros consigue un triunfo con un marcador de 3 a 1, anotaciones de Rafael Frausto al minuto 1, luego César García al 65 ponía el 2 a 0, al 71 Josep Jerónimo Ramos y al 80 vendría el gol de la honra del centro universitario de fútbol, de Ricardo Cuesta. No sé si hay tiempo para pasar las entrevistas. Sí, eso que estamos viendo son... Ah, bueno, aquí este gol lo anota Rafael Frausto, se convierte él en el anotador, o sea, con el gol más rápido de la temporada. Comenzando, ¿no? 12 segundos tenía de haber iniciado el partido cuando Rafael Frausto anota el primer tanto para la Escuela Cañonera. ¡Bápale, adentro! Y se convierte, pues, ahora sí en el anotador más rápido de esta temporada. Se llama, ¿sabes cómo les dicen? Se llama gol de vestidor. Así se les dice. El gol de vestidor, sí, 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 totalmente. Totalmente. Y aquí vendría el segundo gol de César García. Mira qué precioso, gol de un globito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bárbaro! ¿Sabes por qué? Porque él vio al portero, levantó la cabeza, lo midió y dijo, a ver, ahí te voy. ¿Lo vamos a ver otra vez? No, no, no. Bueno, lo vamos a ver ahorita en la entrevista. No, el gol. La repetición de los goles. Y aquí vendría el tercer gol, que es un trayazo de Josep Jerónimo. Mira, este, mira cómo se van a acomodar aquí. Kevin Balbarena manda un pase, un error defensivo y aquí viene el trayazo. ¡Tómala! Y adiós. Sí, pues sí. Exactamente. Entonces, ahí Cañonero ya estaba poniendo el 3-1. El 3-0. Ajá, el 3-0, sí. Más adelante, unos minutos después, vendría el gol de la honra del equipo de los goles. Oye, siempre me ponen las repeticiones de los goles. Yo en ese golazo del segundo, qué portento de gol. Bueno, los tres muy bonitos, pero el segundo, qué golazo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen estos chavos respecto a su participación. ¿Era justo necesario haber ganado este partido? ¿Cómo sentiste el trabajo con el equipo? El trabajo, sí, como tú mencionas, al principio de la temporada nos fue algo mal. Igual el equipo nos acoplaba mucho. Pero a lo largo de la jornada nos empezamos a acoplar y este resultado, pues, lo sacamos y el equipo ya se concretó. Ya es un buen equipo, ya somos contendentes. Y, pues, el triunfo, sí, nos coloca ya en puestos de liguilla y seguimos pensando en más para poder pensar en el campeonato. ¿Qué sientes que le hacía falta al equipo al principio de la temporada y ahora ya con los resultados que van mejorando? Yo creo que mucha comunicación y más confianza entre nosotros porque, como la mayoría somos de fuera, no nos conocíamos. Pero, pues, ya, digo, ya casi tres meses juntos y ya más un lindo equipo y ya eso ayudó mucho al funcionamiento del equipo. Pues, me siento muy contento por la pérdida de los compañeros que me invitaron y, bueno, se me da la oportunidad de meter un gol y, pues, a festejar y seguir la racha. ¿Qué se espera de tu participación del equipo para la siguiente jornada y ya para las que quedan? Pues, meterle más al trabajo, seguir trabajando para superar y seguir con la racha buena. No, pues, estamos muy contentos por sacar este triunfo que no necesitamos y, pues, necesitamos más trabajar y seguir trabajando como venimos haciendo y para sacar los siguientes partidos que faltan. ¿Definitivamente tu anotación ya resulta confortante para el equipo ya con más seguridad de cómo se siente la participación del equipo en ese momento? No, pues, mucho suspecho por el gol que, que el tercer gol que anoté, ya, como que le demos un poco más de confianza al equipo. Nos paramos bien y insistimos mantener el tercero atrás, pero por un error, metieron uno. Bueno, pues, ahí están las palabras, ahí están todos los goles que marcó el equipo de Cañoneros. Y, bueno, un dato también importante, bueno, aquí con este triunfo Cañoneros ya se ubica en la posición 10 de la tabla ya cerca para poder calificar. Entonces, se va a definir ya hasta los últimos partidos ya por lo que se te ha entendido, por la posición en la que está Cañoneros. Entonces, tiene 12 puntos y cuenta hasta ahora con 3 ganados, 2 empates, 4 perdidos, 18 goles a favor y 17 en contra. Otro dato importante, ahorita vamos a ver la entrevista con Carlos Omar Delgado Hernández. Es el portero que debutó en esta temporada, es yucateco y, pues, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Bueno, básicamente ya se contó con tu primera participación, ¿cómo calificas este encuentro en este donde te tocó jugar? Pues, primero que nada, pues, feliz, ¿no? Porque, por fin y por fin, me dio la oportunidad, siendo que mi debut, siendo que lo hice bien, por ahí tuve un detalle, ¿no? Porque, pero, pues, lo tengo que mejorar en base de trabajo y todo eso, y ya en base al equipo, pues, la verdad, este, siendo que el equipo jugó bien, este, el equipo se prestó para tocarles el balón, una cancha en perfectas condiciones, ¿no? Que, y el clima igual, siendo que nos ayudó mucho, el primer tiempo tocamos el balón, creo que se trasladó muy bien de un lado para el otro, desde la defensa hasta la delantera. Ya, ya el segundo tiempo, pues, este, seguimos igual con la misma dinámica, pues, sin embargo, nos echamos un poquito para atrás para, ahora sí que para aguantar el marcador, ¿no? Pero bastante bien el equipo. Era necesario haber obtenido este triunfo y con tu participación, ¿cómo te sientes, este, o sea, con este resultado? No, pues, la verdad que muy contento porque, sí, la verdad que vinimos a una buena racha, lo que fue Cancún, lo que fue Bavaria, este, pensamos que íbamos para arriba. Sin embargo, por ahí tuvimos un pequeño bache, pero sabíamos que, ahorita de visitante, el equipo se prestaba para, para la victoria, ¿no? Y lo más importante que, no solamente veníamos a ganar, sino que veníamos por los cuatro puntos, que es cosa que, el objetivo se logró, y regresamos a casa contentos con cuatro puntos. Ahí está el portero debutante. Le vi un par de reacciones y, de gato. Sí, tuvo, tuvo una excelente, una excelente participación. Buen debut. Exactamente, muy buen debut y contra un equipo fuerte que venía en la tabla, en, ¿cómo se llama? Ahorita te voy a decir, en, ahorita está en séptimo lugar, o sea, el Cañaneros está en décimo, entonces, era un, era un triunfo muy importante para Cancún. ¿Cuál es el próximo compromiso del Cañaneros? Bueno, este fin de semana juegan contra, contra Cuautla en casa, en el estadio universitario, vamos a ver. Contra Cuautla, cuando fuimos, ¿qué? ¿Cómo estuvo cuando fue? ¿No se había jugado contra ellos? No, todavía no, todavía no se ha jugado, de hecho, Cuautla está en la posición 12, está abajo de Cañaneros. No, hay que darle rezo, hay que darle rezo. Y aprovechando que es en casa, hay que aprovechar este, este triunfo, ¿no? ¿Sería sábado 4 de la tarde? Sí, exactamente, vienen dos partidos en casa, que es contra Cuautla y luego contra América Cuapa, que viene en primer lugar, y después viajan a, 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 al DF, a enfrentar a, a, a Pumas. En, en América, ya aquí, la temporada pasada. Y en el último, y el último partido lo tendrían en casa contra Deportivo Nuevo Chimalhuacán. Viento suracanado. Bueno, pues ahí está, terminamos, terminamos con Cañaneros. Bueno, bueno, se llevó a cabo la presentación oficial también del equipo de tercera división de Corsarios de Campeche. Eh, legendarios Corsarios. Exactamente. Eh, bueno, pues vamos a ver las palabras de Richard Kelleher. Bueno, ya nos pusieron los, los aspectos. Bueno, en la presentación se llevó también, eh, eh, informes del, del cuerpo técnico que ahí estamos viendo en pantalla. Ulrich Kowalski. Kowalski se llama. Como director, como director técnico. César Alejandro Alex Neisser, eh, de auxiliar técnico. Román Ken Pereira, auxiliar técnico. Andrés Gaspar Calvo, eh, preparador físico. Samuel Tobón, eh, médico. Y José Jesús Humberto Gutiérrez Castañeda, eh, que es el utilero, ¿no? Consigue mi playera de los Corsarios. Ahí le voy a decir a Richard Kelleher. Una grande. Bueno, en el grupo de Corsarios son nueve equipos que están participando, que son Bonfil, Chetumal, Corsarios, Delfines del Carmen, el Itzaez, Interplaya, Jaguares de la 48, Pioneros Junior y el Real Victoria. Echaron un partidito de exhibición, ¿no? Un amistoso contra el Itzaez, donde Corsarios resultó vencedor, fue un marcador de 3 a 1. Anotaciones de Javier, de Jesús Ken, que al minuto 11 y al 22, Martín Alejandro Chinpech al 66. Y por parte del Itzaez fue Gabriel López al minuto 50. Al del honor. Bueno, exactamente, son 18 campechanos que participan en esta temporada y 8 son titulares en este caso. Ah, tú cómo se dejó, mire esa, se dejó de ir, se dejó de ir esa, hombre. Bueno, la jornada 1 se va a jugar en Tabasco contra el Real Victoria Carmen en el Estadio Antonio Valenzuela La Milla el sábado 20 de octubre a las 11 de la mañana. Y el que sigue en la jornada 2, que sería en casa, debutando en casa, sería el clásico, el clásico Corsarios de Campeche contra el Fines del Carmen a las 8 de la noche en el Estadio Universitario. Bueno, ese hay que ir. ¿Persigue mi playera? Claro que sí, ahí vamos. Los cañoneros me ofrecieron chamarra, panse, gorra. Ah, esas también ahí te las vamos a traer. Ahí las conseguimos. Para la temporada entrante, a ver si un nicho. Bueno, vamos a ver. Yo voy a tener mi nicho de los cañoneros aquí. Hay que hablarle a Gabriel Moreno. Saludos a mis amigos cañoneros. Bueno, vamos a ver las palabras de Richard Kelliger respecto a esta presentación. Venga, venga Richard. Y a nosotros los jugadores les quiero decir que me siento muy orgulloso de este plantel. Creo que este año tenemos un equipo muy competitivo. A final de cuentas, ustedes son el activo más importante que tiene el equipo. La verdad que creo que este año vamos a trabajar de muy buena forma. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los padres de familia la confianza que nos han brindado todo el tiempo. Reconozco el esfuerzo y el sacrificio que hacen de llevarlos a entrenar, de traerlos, de llevarlos. Y la verdad que quiero que sepan que nuestro principal motivo son sus hijos. Y nuestra principal preocupación es que ellos estén bien. Créanme que cuando viajan lo primero que pienso es que lleguen bien y que regresen también bien. Creo que este año el cuerpo técnico ha trabajado de una forma intensa. Hemos tenido una pretemporada muy larga. Afortunadamente, la próxima semana ya arranca el torneo. Por eso agradezco al licenciado Fernando Ortega el apoyo que le brinda al club. Y agradezco mucho igual al licenciado Tirso, secretario de Finanzas, así como al arquitecto Jorge Carlos, director del Instituto del Deporte, por todas las facilidades brindadas, igual a la universidad. La verdad que la universidad ha sido parte fundamental para nosotros. Muchísimas gracias. Ahí están las palabras del presidente del club Corsarios. Bueno, pues un muy buen inicio con ese amistoso. Y echa discurso, Richard. Sí, claro, claro. Cuando era jugador, yo lo entrevistaba. Así como tú entrevistas a los chavos hoy, yo entrevistaba a este chavo. Está repitiendo la generación. Era goleador. Pero para que le sacaras una entrevista era difícil. Hablaba muy poco. Sí, porque no hablaba. Ahorita ya aprendió, ¿no? Y este muchacho, creo que poca gente lo sabe, los que andábamos en ese tiempo, si lo sabemos, estuvo a un pelito, a un pelito así chiquitito, de ir a... ¿a dónde iba a ir? A Cruz Azul. Órale. A Cruz Azul. Pero mira, un pelito. Pero en esa época este chavo tuvo que decidir entre ir a estudiar lo que estudió en el Instituto Tecnológico de Mérida. O sea, prefirió sus estudios, había que suspender estudios y... Pero de hecho, bueno, yo siento que... Pero mira, vinieron y dijeron, fírmele aquí que nos lo llevamos, ¿no? Hubiera sido una muy buena experiencia para él, pero pues qué bueno tenerlo aquí en Campeche. Eso sí. Eso sí, tenerlo aquí en casa, ¿no? Pero uno nunca sabe. Y además con su experiencia... Ajá, exactamente. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Igual. Bueno, venga. Bueno, y bueno, también entrevistamos al director técnico, a Ulrich Kowalczyk. Kowalczyk. Referente al partido amistoso que citó este fin de semana contra el Itzáez. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Cuando yo necesito escribir el apellido de ese técnico, pongo a mi gato a caminar sobre el teclado. Ajá. Y sale puras X, puras K. Vamos a ver qué dice el director técnico. A ver si usted ya dice. Sí, definitivamente. Tenemos que estar contentos, ¿no? Para muchos jugadores era el inicio en tercera división y se vio nervios en ciertas situaciones, pero yo creo que fue condundente un 3-1 donde dominamos 60, 70 minutos del partido. Esos 20 minutos donde el Itzáez también puso lo suyo, donde cayó el gol, donde tenían una opción más de gol, resultó más por errores propios que por el desarrollo del rival. Entonces, me deja tranquilo. Si eliminamos más de estos errores, vamos a ser un equipo muy dominante. Con este marcador de 3-1, bueno, ya se comprueba que la ofensiva está trabajando bien. Sí. Tuvimos opciones para más goles, tuvimos que hacer más goles. Estábamos con tres goles a favor bien, pero yo pienso que tenían que ser hoy 5-6, ¿no? Estaríamos más tranquilos si esas pocas opciones que se dieron en el segundo tiempo se anotan también. Pero es cuestión de trabajo, yo creo que dos o tres semanas más y todas esas situaciones van a gustar. Ya próximos para su próximo encuentro, para empezar esta temporada. El torneo inicia en Tabasco contra los dragones, dragones de Tabasco. Sabemos que es un equipo nuevo que ha iniciado una etapa nueva. Tiene ahí el equipo de la segunda donde le bajan jugadores. Pero sinceramente tiene que ser un rival por jerarquía donde vamos por los tres puntos. Bueno, pues ahí están las palabras del director técnico. Fíjate, un dato nada más aquí, nada más para resaltar. Son 18 campechanos y son 8 titulares. Ojalá que a esos jóvenes se les dé un seguimiento. ¿Y quién quita que, pues, aspiren a pasar a la segunda división, no? Ocho de la alineación titular son de casa. Exactamente, para tenerlos aquí en Campeche. Pero lo que dice Kovosky, el entrenador es cierto. Y ahorita esas imágenes que pasaste, vi a los chicos generando muchas opciones de gol y fallando muchas opciones de gol, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ojalá, bueno, hay que darle seguimiento, hay que darle mucho tratamiento físico a esos de jóvenes. Y ojalá que parte de ese equipo lo podamos tener debutando igual ya en segunda división. ¿Viste la selección contra Guiana? Sí, hombre, ya ni me lo recuerdan. Bueno, no lo vi porque venía en el camión de regreso en carretera, pero ya después también por Twitter. Hombre, faltando 10 minutos fue que le entendieron. Fue un fallar, un fallar. El pobre Chicharito, el tipo ya estaba, no sabía dónde meter la cabeza. Y el entrenador no lo puede sacar por su jerarquía, porque sacar es, como decían los narradores, es excibible. Muchos testimonios ya andan diciendo que el Chicharito ya viene de bajada y lo que hizo el Chepo La Torre de meter a Ciña y a Torrado también es algo... Sí, bueno, apenas salió Ciña, cayeron los goles, para que nos entendamos. No, porque ahí la fuerza... Bueno, pero si en el primer tiempo no cayó, bueno, contra Guiana sí, quedaron 5-0. El Chicharito hay que tener, también no hay que acelerarse. El tipo está en medio de un proceso, no de que si me voy, si me quedan, que si este equipo al que vine con bombos y platillos ya no me quiere, que a dónde voy a ir. Eso a un jugador lo desconcentra. Pero ahí es donde tenemos que ver si este chavo tiene ese temple suficiente. Cuando finalmente metió su golecito, se puso recontento. Dale. Bueno, también el día de ayer se llevó a cabo la cuarta carrera contra el cáncer de mama. Bien. Vamos a ver algunas de las imágenes. Bueno, pues fíjate, se contó con una participación aproximadamente de 2.000 personas, o sea, divididas en 1.200 que participó en la caminata de 2.5 kilómetros y 800 en la carrera de 5, ¿no? Los ganadores fueron de la carrera en la rama varonil, en primer lugar el yucateco, ya conocido y amigísimo Enrique Cerón, en segundo lugar Rodrigo Avilés, tercero René Eduardo Vaz, en la rama femenil fue Andrea Pérez Chablén, en segundo Verónica Reyes Saldana y el tercero Yelila Santini Velázquez. Y en tanto en la caminata... Estos hicieron caminatas, ¿no? Y en la caminata, en la rama varonil ganó en primer lugar Héctor Becerra, Enrique Rosado, no, y no el de piratas, ese es otro participante, y en tercer lugar Lorente Méndez. Y en la rama femenil fue Delia Chablé Más, en segundo Gloria Ester Barrón y en tercero Carmen Enriqueta Ramírez. Esto de la caminata, estoy viendo a este chavo Becerra, hace muchos años había aquí un cuate que se apellidaba Manrique, era un veracruzano. Sí, aquí viene Enrique Cerón, este es el ganador de la carrera, en este caso Yucateco, que anda participando en torneos regionales y todo en carreras regionales. Y aquí viene la caminata, primer, segundo y tercer lugar. ¿Eres de la mano? De la mano, las tres que entraron exactamente. O sea, dijeron vámonos parejitas, ¿no? Exactamente. Esa es la vecina tú, la... Bueno, son Delia Chablé Más, Gloria Ester Barrón y Carmen Enriqueta Ramírez. Esas son las que llegaron. Oye, mira, el que viene entrando ahorita aquí a la meta nos lanzó un reto, ¿verdad? Públicamente. Sí, 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 nada más que quiere que juguemos softball. Públicamente nos exhibió, nos exhibió, cachorros. Es medio abusivo porque sabe que nosotros no jugamos softball. Quiere que arme de un equipo aquí con los chatos. Imagínate, ¿a qué? ¿Aceviche de qué lo vamos a llevar? ¿Aceviche de qué lo vamos a llevar? Allá arriba, nos retaron a una... Nos querían vacular en el rancho. A un partido, los de Carlos. Los de Indecam, ajá. Fútbol 7, en la canchita es elegante. Indecam, equipo A. ¿Es el mejor que tiene? Pues sí, pues... ¿Aquí no podemos juntar a 10 chatos que le metan el fútbol? Sí, yo digo que sí, yo sí le entro. ¿Tú conoces a gente que sí le mete el fútbol? Sí, sí, claro que sí. Ahí armamos, ahí lo... ¿Podemos dar chance hasta alguna que otra chavita que dice que, ay, yo sí juego y cuando iba yo a la escuela yo era la goleadora, ¿no? Vamos a ver si le damos chance a dos o tres. Oye, pues vamos a ver por último la entrevista con Enrique Cerón y Carmen Enriqueta Ramírez que son los ganadores, uno de la carrera y el otro de la caminata. Miren, te estaban poniendo el reto que nos mandó este cuate. Dice, ¿qué dice? Fútbol y o fútbol. Y fútbol 7 en San Lucas. Ahí están los dos. Entonces ahí está uno y uno. Fútbol sí. Ahí está. Fútbol sí, sí, armamos. Para que nos ganen ellos en softball y nosotros les ganemos en fútbol. Les voy a meter una goleadora que vas a ver. Los vamos a dejar ahí en la lona. Ahí está. Un saludo para el Arqui. Bien, pues dale, dale, dale. Oye, pues la entrevista con Enrique Cerón y Carmen Enriqueta Ramírez de la carrera y la caminata contra el cáncer de mamá. Eso. Enrique, pues una carrera más. ¿Cómo te sientes con esta participación altruista en esta carrera contra el cáncer de mamá? Por ahí hay un refrán que dice que si no vives para servir, no sirves para vivir. Y yo creo que esta es una opción muy buena para poder servir a esta gran comunidad atlética, a este esfuerzo que se está haciendo en contra del cáncer de mamá. Y pues, hombre, cada año está cobrando muchas vías en nuestro país. Es un mensaje para todas las mujeres de que deben de hacer esos chequeos anuales, chequeos semestrales. Y pues, hombre, muy contento de acá estar con los amigos de la prensa. Empezamos con su nombre completo. Mi nombre es Carmen Enriqueta Ramírez Barrientos. Bueno, a ver, ¿cómo se siente de haber participado? ¿Ya es la cuarta ocasión que participo? Sí, siempre he estado, desde que empezó esto, yo he estado participando. Es la cuarta ocasión, pero siempre estamos con la caminata. Y yo también padecí cáncer. Ya ahorita la libré, ya la libré, ya tiene rato que la libré. ¿Cómo fue su experiencia, señora? Pues, en el cáncer, fue cáncer en mamas supernuberarias, o sea, en mamario, en glándulas mamarias, y fue muy duro. Pero gracias a Dios ya estoy recuperada. ¿El apoyo de la familia cómo fue durante ese lapso? Pues, de mis hijos, más que todo fue de mis hijos, porque fue un proceso de divorcio y fue un proceso de cáncer. Bueno, pues, ahí está, una felicitación a la asociación, una caricia humana, quien organizó esta carrera, muy buena y excelente participación, y pues, qué mejor, o sea, todo este evento altruista, ¿no? Bueno, pues, este, ya vamos cerrando esta parte. Óyeme, ¿cómo viste? Me gusta la participación cada año. Va incrementando exactamente. Óyeme, ¿cómo viste lo del partido de Pumas y los Tuzos que recibieron a Hugo, ahí, y a Mario Carrillo? Mi caso, la siguiente. Qué pachanga. Bueno, pues, te tengo una foto para presumir. ¿A Hugo Sánchez? Ya que estamos hablando de Hugo. Espérame, a Hugo Sánchez, la porra, lo vegué. Aunque haya perdido. Los hizo bicampeones hace un montón de años, ¿no? Y a Carrillo lo agucharon, que ganó el partido con Pumas. O sea, pasé a darle un saludos antes de su partido. Qué chúntaro se ve. Yo le dije, la porra del CEU te va a vacionar. Y así fue como sucedió. Qué chúntaro, qué chúntaro se ve la... Tú creías que es Hugo Sánchez el juez ese día, ve lo más, cara. Tú le tomaste una foto con él igual, ¿verdad? Yo me tomé una foto con él el último día en que este camarada con el que tú estás se vistió de Puma. ¿Qué tal? Ahí está. Ah, el último partido que jugó Pumas, este, Hugo. ¿Y sabes dónde lo jugó? En el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Pero había dicho para que se lo dijera, ya que estaba yo... Estuvo, por ahí tengo la foto, te la voy a enseñar. Ese día jugaron una final de una Copa Interamericana con el Nacional de Monterideo. El partido en México había quedado 3-1 y en Uruguay había quedado 3-1. Y en esa época no había penalti ni nada, entonces hubo necesidad de jugar un tercer partido. A ver si buscamos tu foto. Por ahí está. Y las ponemos juntas. Ese partido se jugó en el Memorial Coliseum y ese partido lo ganó Pumas por el mismo marcador 3-1. Qué genial. Y le metió un bolazo de tijera en ese partido y el portero ese que se llamaba, voy a decir cómo se llama, había dicho a mí este cuate en los días de su vida me vuelve a hacer un gol igual. Y Hugo, una semana después de Montevideo, le hizo así, ¡tac! Entonces, fue la última vez que Hugo se vistió de Pumas porque de ahí tomó el avión y se fue a España a hacer la gran carrera. Se fue con el Atlético a hacer la gran carrera. Entonces, saliendo del estadio iba con Manuel Manso, con Bora Minotiló, que era el entrenador de Pumas en ese momento. Y entonces, vi a Hugo. ¡Uh! Era la sensación. Era la máxima sensación. Me tomé la foto con él. Ahorita ya casi no, ¿verdad? Porque como este casi no, pero pues se le respeta los años de trabajo que hizo excelentemente bien. Te voy a encontrar esa entrevista porque luego esa charla, lo que él me dijo, lo convertí luego yo en una entrevista para... No está, venga, en Cocatec. Bueno, un día te la voy a decir. Oye, ¿qué onda con la franjita? Igual el fin de semana, hombre. Oye, me hicieron sufrir ahí. Hasta me quité del evento ahí. Y hasta llegamos temprano, súper temprano. Nos dieron recio. Mira, ya los teníamos. Ya los teníamos. Ya los teníamos. La franjita con un marcador de 2 a 0. 2 a 0. Ni paper. Mira, ahí está tu padre. Ahí está tu padre. La próxima semana yo sé que van a ganar. Debo decir que tu padre no jugó. Bueno, ahí estuviste tú. No me... Me están cuidando. Me están cuidando. La próxima semana yo sé... Yo voy a ir a ver el partido apoyado. Vientos huracanados. Mueveme. Para finalizar. Te tengo un chisme. Escupe, Lupe. Rapidísimo. Escupe, Lupe. Manuel Cardoso Sánchez. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Que vino hace unos días. Mano de Benjamín. Tiene la ponte, mira. ¿Qué creen? Usted, ese anillito, ya dio el anillo. Así es. Ah, de usted, mira ya. Se nos va el muchacho. Se nos casa. Ya me... Lo agarraron vivo. Ya me tenía preocupado el hombre. Sí, es Manuel Cardoso con Marifer Medina. Un saludo para los dos. Se nos estaba... Oye, muchas felicidades. Se nos estaba quedando para vestir santos en total. Sí, pues sí. Se nos estaba quedando para vestir santos. Sí, ya teníamos dudas, ¿verdad? Nada, no es cierto. Un saludo para Manuel. Un gran abrazo. Muy bonita su novia. Muy bonita la novia. ¿Nos van a invitar al casorio? Pues a ver, hermano. Que nos eche un mensajito, Manuel. A ver, ¿qué onda? Estamos invitados. Muchas felicidades en tu vida, amigo. Vamos.